La Oficina Asesora de Paz del Departamento de Arauca dio a conocer que desde hace varios días ya se viene realizando en algunos lugares del Departamento de Arauca la Semana por la Paz. Perfecto, ya empezó una coordinación desde el mes junio, julio, agosto con la Iglesia Católica, con la Pastoral Social, que son los que siempre han abanderado el tema de la Semana por la Paz a nivel nacional y por supuesto a nivel departamental y a nivel municipal. Esto ha sido una realización en conjunto entre la Gobernación de Arauca, algunas entidades municipales, algunas alcaldías, sobre todo, guardó un papel muy importante en los consejos municipales de convivencia y no estigmatización de cada municipio del Departamento de Arauca. Es así que en esta semana que inició, hoy aquí en Arauca se hizo este evento de lanzamiento en la plazoleta de la alcaldía, pero que recordemos que el sábado estuvimos en el Santuario de la Virgencita del Piedemonte, donde la Iglesia Católica hizo su lanzamiento oficial con una plegaria en la Virgencita del Piedemonte, donde fueron el presidente del Consejo Municipal de Tama, el presidente del Consejo Municipal de Paz de Fortul, las entidades de organismos multilaterales como ONU, la Pastoral, ONU Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y por supuesto el Gobierno Departamental, acompañando esta actividad. El asesor de paz de la Gobernación de Arauca, Esteban Mosquera, dio a conocer la programación de la Semana por la Paz en esta región del país. ¿Qué tenemos en esta semana por la Paz, Carlos? Tenemos una serie de actividades junto a la Pastoral Social que hemos organizado en unas jornadas de trabajo, hoy inicia el lunes aquí, con otras dos actividades aleatorias con comités de la Pastoral Social que están haciendo actividades también en algunos barrios, y por supuesto en cada municipio, sus consejos municipales de paz están haciendo sus actividades propias. Con el Gobierno Departamental tenemos sus momentos claves, porque también tenemos conversatorios para apoyar el tema de la paz desde el movimiento de fronteras, con toda la misma migración, tenemos un conversatorio para analizar un poco las últimas temáticas del Padre Francisco, del Papa Francisco, pero tenemos cosas importantes como una bicirruta, un bicipaseo, va a ser el día viernes con todas las entidades y los alumnos de algunos colegios, y queremos dejar un mensaje también en el deporte con el tema de paz, vamos a hacer unas jornadas lucro-recreativas en algunas comunas del municipio de Arauca. Este fin de semana se tiene previsto la caravana por la paz que se realizará por los diferentes municipios y centros poblados del departamento. Y el sábado y el domingo esperamos contar con una caravana que tenemos planeada del Gobierno Departamental con los presidentes de los consejos municipales para ir a cada municipio, Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Santo Domingo, Puerto Jordán, el antiguo espacio territorial de capacitación y recuperación, hoy Villapaz, y por supuesto terminar en Arauca con un cierre de la semana por la paz, en el puente internacional donde dejaremos una bandera de paz y cesa el conflicto. También se le hizo un llamado al Gobierno Nacional de buscar los diálogos con los grupos al margen de la ley para buscar definitivamente la paz. Aquí es importante tener claro que hay un llamado, Carlos, de toda la sociedad al Gobierno Nacional que viene entrando, que más de 40 años llevamos en conflicto y que es hora de alcanzar esta paz total que tanto ha pregonado el Gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y que debemos avanzar en este poco tiempo que ha arrancado, pero que ha arrancado de una manera efectiva. Pero no podemos dejar de decir que aparte y aprovechando el espacio, agradeciéndole con todo a usted y a su canal y a todos los televidentes que nos permite también contarles que aleatoriamente estamos haciendo una metodología para crear la metodología de la creación departamental de los diálogos regionales vinculante para que podamos unirnos con el Gobierno Nacional y pensarnos como región. El próximo 9 de septiembre se realizará en Arauca Capital una reunión con los siete alcaldes de los diferentes municipios para tratar el tema de los diálogos regionales con el ELN. Pero no menos cierto entonces que en este mismo espacio se debe pensar y decirle al Gobierno Nacional mira aquí está Arauca y cómo queremos avanzar, por eso el día 9 de septiembre, por directriz de la doctora Indira Luz Barrio Guarnizo, gobernadora del departamento de Arauca, hemos convocado de manera armoniosa a los siete alcaldes del departamento, a la señora gobernadora en cabeza de ella que ha sido la que ha dicho que se debe crear una hoja de ruta frente al Gobierno Nacional y cómo se debe pensar el departamento, pero también a los tres representantes electos que tenemos el día de hoy y a nuestro senador que nos acompañen y que juntos como mandatarios puedan crear una hoja de ruta frente al Gobierno Nacional y que podamos ver cuál es la perspectiva que tiene el departamento para que este gobierno en la creación del plan de desarrollo tenga unas líneas claras y podamos avanzar en la construcción de paz. La Semana por la Paz culminará este domingo en los siete municipios del departamento de Arauca. La Semana por la Paz